Así es amigos, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Pavel Isof, que les saluda y vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas. En este caso estamos con la abogada María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abogada Rivadeneira, muy buenos días, bienvenida a UCSG Noticias. Buenos días a usted, Pavel, buenos días a todos los ecuatorianos. Podíamos apreciar en la nota anterior, pues evidentemente la controversia que se ha suscitado, precisamente con motivo pues del nombramiento y posterior suspensión del superintendente de bancos que había venido motivado por el envío de esta terna. En ese sentido, ¿cuál va a ser ahora la decisión del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Existe actualmente dentro del Consejo alguna purna por la designación del nuevo titular de la superintendencia de bancos? Bueno, hay una sola decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A través de cuatro votos, que son la mayoría absoluta del mismo. Sin embargo, hay una sentencia constitucional que es, todos los ecuatorianos somos llamados a cumplir las sentencias. Caso contrario, estaríamos incurriendo en un delito tipificado en el artículo 282, que es no hacer caso a las decisiones legítimas de autoridad competente. Y la jueza ha determinado y ha ordenado de que se vuelva a solicitar por parte del presidente del Consejo la terna al presidente de la República, puesto que una persona, un vedor, una vedora, presentó una acción de protección y fue considerada o admitida por parte de la jueza. Ahora, hablemos un poco del procedimiento para la designación de autoridades. Si evidentemente existe una veduría, y en este caso, pues, uno de estos vedores presentó una acción de protección, evidentemente, pues, ya se tiene una resolución de carácter constitucional, entendemos en primera instancia. Con este antecedente, cuando existe una inconformidad por parte de quienes realizan la veduría, ¿existen procedimientos internos que ellos pueden accionar ante el mismo Consejo para evitar tener que acudir a instancias constitucionales? Por supuesto, así es. No necesitan acudir a instancias judiciales. Sin embargo, en este caso lo han hecho y nosotros, aparte de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la audiencia solicitó que sean revocadas esas medidas, solicitó que se declare sin lugar la demanda, solicitó y alegó, la jueza estableció lo contrario. Nosotros podemos apelar, podemos hacer las acciones legales pertinentes, pero lo que no podemos hacer es incurrir en un delito tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál habría sido el derecho constitucional presuntamente vulnerado con la designación del superintendente de bancos? Bueno, de lo que yo estuve dentro de la audiencia y se manifestó por parte de la persona a quien demandaba, era de que alegaba que en el momento en que presenta su plan de trabajo el postulante, en el mismo día que presenta su plan de trabajo, hay una votación, una moción estableciendo de que se lo nombre o se lo designe como superintendente de bancos, que no pasó la moción, no hubieron los votos necesarios, y la otra moción de que no se lo designe como superintendente de bancos. Al haber una moción que no obtuvo los votos necesarios, al haber otra moción que tampoco hubieron los votos necesarios, lo que se alega es que ya no hubieron, ya se terminó el tiempo para poder designarlo, puesto que solo era un solo candidato. No tendría que haber una reconsideración de la moción, tendría que haber otra etapa. Por eso, al día siguiente, yo solicité o presenté al C una moción resolución en el que solicitáramos por parte de asesoría jurídica cuál va a ser el camino a tomar, puesto que ya se habían agotado todas las acciones, tanto de nombrarlo como de no nombrar al señor Raúl González como superintendente de bancos. Sin embargo, lo que se hizo fue retroceder en el proceso y se abrió una nueva etapa, que yo la llamé un examen supletorio, porque uno de los consejeros determinó o mocionó que se le dieran otros minutos más para que él pudiera sustentar su plan de trabajo y así pudiera satisfacer a los demás consejeros de que él conocía y sabía sobre la institución. Bueno, incluso si evidentemente hubieran quedado mociones sin tratar y se hubiera detectado la vulneración de derechos dentro de este procedimiento, el resultado de la sentencia de carácter constitucional, porque ese es el objeto de la garantía jurisdiccional de la acción de protección, habría sido retrotraer el procedimiento hasta el momento donde se suscitó esa vulneración. ¿Esto implica necesariamente la reconsideración de otros candidatos para su designación como superintendente de bancos? ¿Esto vino pedido como una medida de no repetición o fue algo que arbitrariamente dictó la juzgadora? No. Al determinar de que ya se agotaron todas las instancias, al determinar que se agotaron todos los candidatos de la terna, dos de ellos fueron por una impugnación dado de bajas y otra porque no cumplía con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución, entonces solicita que el presidente del Consejo, conforme al reglamento, pida una nueva terna al Ejecutivo. Lo que entiendo es que el presidente Hernán Ulloa ha solicitado desde el día de ayer la terna al presidente de la República. ¿De qué forma el Consejo ha buscado transparentar los procesos de designación de autoridades? Actualizándolos juntamente con la ciudadanía. Podemos ver como una vedora, el día de hoy, a través del tener información totalmente amplia y suficiente, pudo presentar inclusive una demanda constitucional ante una jueza y de hecho que ella se la concede. ¿Qué más transparencia? ¿Qué más acciones sólidas para construirlo junto a la ciudadanía? Que le hemos entregado toda la documentación a la veduría que está subido en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que los equipos técnicos sesionan en vivo y en directo en ese momento para que todo el país sepa y conozca cómo se está llevando a cabo la designación de autoridades. Lo que usted nos menciona es bastante interesante desde el punto de que efectivamente se admite una garantía jurisdiccional sobre precisamente una veduría en el proceso de designación de autoridades. Sin embargo, cuando le consultaba inicialmente sobre los mecanismos internos, teníamos en mente quizás que la ley orgánica de garantías jurisdiccionales determina que la acción de protección, evidentemente, si tiene sus parámetros de admisibilidad, no es menos cierto que puede ser interpuesta cuando se constituye como el mecanismo más idóneo para la tutela de un derecho constitucional. ¿Considera usted que deberían reformarse los mecanismos o recursos internos en los procesos de designación para evitar que la vía de las garantías jurisdiccionales deje de ser la más idónea y más bien el Consejo pueda aportar estos procedimientos que permitan resolver internamente las pugnas en la designación de autoridades? Bueno, nosotros siempre nada es perfecto, todo es perfectible. Creo que sí podemos nosotros mejorar nuestra normativa interna a efecto de establecer una mejor manera para que el día de mañana no se vean o no se sientan vulnerados ninguno de los derechos, en este caso constitucionales, de ningún ciudadano, más allá de que es vedor o no es vedor de ningún ciudadano ecuatoriano, porque aquí también lo pudo haber propuesto algún ciudadano que se sienta afectado a sus derechos constitucionales. Más allá de esto, obviamente nosotros, esta situación no es de ningún agrado nuestro, como lo dije anteriormente, desde la sentencia del transitorio, cuando se blindaron las decisiones del transitorio, más allá de que si me guste o no la posición del juez o la jueza, yo tengo que cumplirla, porque no solo soy consejera, soy ciudadana y soy también abogada, y yo sé que al menos las sentencias de los jueces se deben de cumplir más allá de las posturas muy personalísimas de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en esa decisión. Seguido con esto, pues yo pienso que esta es una forma también de la democracia, saber que nosotros estamos respetando el Estado Constitucional de Derechos, saber que estamos respetando las designaciones y que lo hemos hecho bien, particularmente desde esta vicepresidencia, desde esta consejería, hemos hecho todo para que los procesos no sean políticos, para que los procesos sean transparentes, para que la ciudadanía nos acompañe, y si eso hay que mejorarlo teniendo a una veeduría que quizás en su momento dado nos dé un informe previo a poder designar a las autoridades, haría que quizás los veedores se sientan más sólidos o que participen de mejor manera y que sean escuchados, quizás eso podría haber evitado esta acción de protección. Es correcto. Sin embargo, cuando existe una decisión, ya sea dentro de la justicia constitucional ordinaria, pues evidentemente el Consejo también estaría obligado a interponer los recursos que sean necesarios para defender, en este caso, el derecho a la defensa y el debido proceso que se ha seguido, como usted nos menciona, dentro de los procesos de designación de autoridades. ¿En ese sentido se están interponiendo estos recursos? Así es. Me imagino, el día de hoy tenemos una conversación con el presidente. Recuerda que esta sentencia fue dictada a horas de la noche, fue notificada para ver los mecanismos de apelación a la misma. Recuerda que quien lleva el ámbito judicial y extrajudicialmente hablando es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es esta vicepresidencia, no es ninguna consejería, es el presidente. Y como tal, tiene que proponer los escritos necesarios y las acciones necesarias para que esto sea revertido. Hoy por hoy, ¿cuál es la agenda del Consejo de Participación Ciudadana? Nombrar las autoridades de manera técnica, no política, pero sobre todo rápido. Mire, nosotros tenemos ya el subrogante, el subrogante, tenemos muchas autoridades prorrogadas en sus funciones. De hecho, el Procurador General del Estado ya el día 31 de julio terminó sus funciones. En estos momentos, desde la semana pasada, hemos solicitado al presidente de la República envíe la terna porque ya está conformada la Aveduría Ciudadana, está conformada la Comisión Técnica. Lo único que necesitamos es la terna para proceder con la designación. Si no tenemos terna, ¿a quién vamos a designar? No nos podemos inventar, eso es algo estipulado en la Constitución. Más allá de esto, también debemos de nombrar al superintendente de Protección de Datos, que también hemos solicitado a la terna. En la renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, el día de ayer aceptamos la desestimación y renuncia de un comisionado ciudadano por la función de transparencia y control social. Hemos ya sorteado a los cinco mejores puntuados hombres, los cinco mejores puntuados mujeres, y estamos ya en la etapa de impugnación para que los ciudadanos nos puedan dar a conocer, por ejemplo, que no pase lo mismo que la superintendencia de bancos, en el que nosotros no hubieron impugnaciones para el señor Raúl González, y luego nos enteramos que el señor tenía fuertes conflictos de intereses, y luego nos enteramos que el señor tenía, al parecer, un contrato abierto con el Estado ecuatoriano. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué nos enteramos a horas de la designación y no fue una información oportunamente presentada por algún ciudadano impugnante? En redes sociales vimos que él tenía y había reportajes de que tenía fuertes conflictos de intereses al ser él un funcionario del, o liquidador del Banco Territorial. Ahora, para culminar con nuestra entrevista, doctora, pues evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de la función estatal de transparencia y control social, ¿considera usted que existe hoy por hoy una real autonomía? ¿Han existido quizás presiones por parte del órgano legislativo en los procesos de designación de autoridades? Le cuento que yo nunca he tenido, y soy una de las consejeras que se posesionó desde el día 1, este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, desde el 13 de julio del 2019. De los que nos posesionamos, siete principales, solo quedamos dos. Cinco de ellos han sido destituidos y censurados por la Asamblea Nacional, y yo jamás he recibido presión alguna de nadie, de ninguna persona. Que se diga ahora, o que se sienta como que la Asamblea Nacional, a través de un juicio político, nos puede presionar, pero la verdad es que yo también veo ese juicio político como una oportunidad para hacer ver, para esclarecer todas las acciones que muchas veces somos criticados dentro del Consejo, tomamos la decisión trascendental de remover a la señora Almeida, porque realmente no avanzábamos en el concurso de designación de autoridades, porque veíamos cosas incorrectas, porque se hacían cosas incorrectas, y porque teníamos que, no le podemos decir al país simple y llanamente, no elegimos porque la señora no convocaba audiencias ni ordinarias ni extraordinarias, o porque se suspendían las audiencias, eso no le podemos decir al país. Mi obligación es designar autoridades de forma transparente, técnica, no política, y no en bases a acuerdos y acciones que van en contra de la ley y la moral también, ¿no? ¿Tiría usted entonces que estos procesos de juzgamiento político que se impulsan en la Asamblea Nacional serían un intento de entromisión dentro de las funciones del Consejo? Bueno, yo creo que a mí nadie me ha llamado, nadie de la función legislativa a decir, si tú no haces eso o si tú quieres hacer aquello, será para, te vamos a iniciar el proceso o el juicio político. No, creo que también es una oportunidad porque hay mucho desconocimiento de lo que hace o no el Consejo, hay un bando y hay otro bando, hay unos que se critican entre otras personas. Lo que yo veo, lo que la gente a mí me dice, ¿quiénes son los buenos? Porque unos son buenos y otros son malos y viceversa. Aquí más bien va a ser una oportunidad para, con la documentación, con las comparecencias a la Asamblea Nacional, demostrar que nosotros hemos hecho las cosas bien y que el pueblo ecuatoriano sea el que juzgue. Decirles, por estas razones nosotros cambiamos los reglamentos para designar al Contralor General del Estado porque era el mismo reglamento con el que se designó a Carlos Pollitt. Nosotros no queremos otro Carlos Pollitt. Así es. Abogada María Fernanda Riva de Neira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Gracias a ustedes.